Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con otro Outfit of the Week, pero esta vez versión primavera o eso que tenemos aquí en Madrid y en la mitad de España en la que no te mueres de frío pero al medio del día te empiezas a morir de calor. ¿Qué llamamos? ¿Entretiempo? ¿Primaveral? No sé muy bien cómo llamarlo. Pero bueno, quería hacer uno así, no con ropa tan de invierno y a ver qué sale porque estos días son un poco raros. Por ejemplo, hoy hace sol pero mañana se espera mal tiempo, así que no sé. Entonces os voy a contar lo que llevo hoy. ¿Qué llevo hoy? Este jersey que ya lo conocéis, ¿vale? Del vídeo de invierno. Es de Lanita. Pero lo que hago es que solo llevo esto y puesto no llevo nada más. Entonces, bueno, pues es suficiente. Y este era de mi madre que le picaba, como os conté en el vídeo anterior, entonces pues me lo dio, me lo he quedado yo. Es de esta temporada. Bueno, lo cogí en Navidad. Y luego llevo estos pantalones, que también los conocéis, ¿vale? Pero los he arreglado, fijaos. Antes eran anchos y los solía llevar revueltos y ahora pues los he estrechado. De hecho lo hice en un reel y los he acortado para que me queden a la altura del tobillo. ¿Qué es invierno? Pues lo llevaré con calcetines largos. ¿Qué no? Pues lo llevaré así. Y luego, vámonos con la parte de arriba. Bueno, pues esta mañana yo temprano llevaba este pañuelo, que no sé si salió el negro o salió este en el vídeo del invierno. Lo suelo llevar así, al cuello, sin más dadas dos vueltas, ¿vale? Y es de seda. Era de mi madre. Es antiguo. Tengo recuerdos de él desde que soy niña. Y me lo dio porque ya no lo usaba. A mí pues me gusta y lo uso mucho. Además ahora para este entretiempo es perfecto porque no es muy grande. Entonces está bien. Y después llevaba esta mañana esta chaqueta, ¿vale? Es una chaqueta de paño, pero es cortita. Entonces en el invierno me da un poco de frío con ella. Y entonces me da frío con ella en invierno si me la pongo en los días de más frío. Y entonces la uso en este tiempo así que todavía hace fresquito por las mañanas. Y después de los zapatos, estos sí son novedad. Bueno, la chaqueta no habéis visto, pero es de cuando yo iba al instituto. A ver que me ponga que no me dé el sol. ¿Cómo lo hago? Que está dando el sol todavía. Bueno, estos zapatos los he comprado a estas rebajas. Son de Natural World Eco. Son de piel completo. Son así rositas. Son de piel por adentro y por fuera. Y la suela es de caucho natural. Son bastante cómodos y bastante monos. Así que estoy bastante contenta con ellos. Y me los estoy poniendo bastante en estos días así de entretiempo que ya no hace tanto frío. Incluso hoy que hace sol me he aventurado ponérmelos con calcetines tobilleros y voy asomando el tobillo. Que eso no lo hago yo. Que me muero de frío si no. Y este pues es el outfit de hoy. Espero que os haya gustado. No hay muchas novedades con respecto a los de invierno. Pero bueno, algún cambio y que veáis cómo voy adaptando la ropa para no tener tanta ropa. Y aprovechar súper bien toda la que tengo que es lo importante y el secreto del armario cápsula y todas estas cosas. Martes, vamos con el día de hoy. Perdonadme que esté en la cama así, pero es que estoy con el Fly Lady de la semana y me tocaba lavar las sábanas y tal y la funda que todavía no he empezado. Y estoy ya con las lavadoras y estoy en ello. Así que pues es lo que tocaba. ¿Qué llevo hoy? Pues hoy llevo esta sudadera que me encanta. Que es de Baby Groot. Y pone Save the Galaxy Plant a Tree. Para quien no conozca a Groot muy mal. Es un personaje de una película de Guardianes de la Galaxia, de superhéroes. Y pues está gracioso y me gusta. Así que es de Marvel, por cierto. Y ya está. Entonces llevo hoy esta sudadera porque hace un poco más la luz. Como veréis es malísima porque está nubladillo el día. Más que nublado calima pero no hace mucho calor. Entonces llevo otra vez este pañuelo que creo que lo llevaba ayer. Que ya os conté en el vídeo anterior de invierno que era mi madre que me lo dio. Y después llevo esta camiseta debajo básica negra. Es de tirante, ¿vale? Es de tirante ancho. Porque sí que es cierto que si me meto algo más debajo de la sudadera pues voy a tener calor. Pero así pues estoy bien. De chaqueta lleva la misma chaqueta negra que ayer. Por eso no os la enseño. Y este pantalón... Ah, bueno, por cierto, esta sudadera me la regaló Rafa una navidad. Y la camiseta es de algodón orgánico. No me acuerdo de qué tienda. Esa es una tienda normal. Vale, pero bueno, no sé si dice ya o... No me acuerdo, pero es algodón orgánico básica. Y el pantalón... Hoy la verdad es que no me voy a ser obtenible. Pero bueno, esta sudadera es que me encantaba y entonces pues era un regalo y no me voy a quejar. El pañuelo sí. El pantalón este sustituyó a un pantalón que... Voy a ponerlo así que si lo veáis. Ah, he cambiado de zapatillas de casa, por cierto. Yo ahora os hablo de las zapatillas. El pantalón... Tenía un pantalón verde de la marca Capitán Denim, pero se me rajó por aquí. Y bueno, tenía que buscar otro pantalón. No tenía tiempo, no encontré de segunda mano, nada de nada. Y entonces pues al final cayó este que es de algodón normal, es de Springfield y ya está. Y las zapatillas llevaba las mismas zapatillas rosas que visteis ayer. Solo que me las he quitado al entrar a casa y entonces llevo mis zapatillas de casa de entretiempo que son estas tan monísimas que acabáis de ver. Que no son nada especial, ¿vale? Son de un outlet, tienen un montón de años, pero como siguen estando bien, pues las sigo usando. Y este es el conjunto de hoy. He ido muy cómoda. En los días que voy así con sudadera y con pantalón este tiene elastano, entonces voy súper cómoda. Un poco más juvenil quizás, pero bueno, no me importa. Y la verdad es que me encanta mi sudadera y a mis alumnos también les encanta. Cada vez que la llevo siempre me dicen, profe, qué sudadera tan chula. Vamos con el miércoles. Como veréis últimamente llevo el pelo suelto. Bueno, llevo el pelo de lo que va a variar, pero es que me he cansado un poco de coleta. Luego siempre me duele la cabeza y he decidido que la gente lleve el pelo suelto y no le pasa nada. Así que pudo llevar el pelo suelto como lo llevaba antes y espero que no me pase nada. No será por mucho tiempo porque cuando empecé a hacer mucho calor y hoy lo hacía, probablemente me lo acabé recogido. Porque no soporto ni el pelo en la cara, por eso siempre lo llevo así recogidito. Ni el pelo en el cuello si hace calor. ¿Qué llevo hoy? Pues hoy voy muy primaveral porque he hecho muy buen día, ¿vale? Y de hecho tengo que hablar ahora mismo con la Rebeca, pero ya era por presa de no quitarme y no llevarla en la mano. Porque ya llevaba la chaqueta en la mano. Entonces, ¿qué chaqueta llevaba hoy? Llevaba esta chaqueta. Es una chaqueta marrón. La manga no es larga larga, es como también de tres cuartos o manga francesa, como mi nombre se llame. Es de Lauder del Corte Inglés, una marca de ilusión, no sé, una marca del Corte Inglés. Y me gusta mucho, chico, en la capuchita es un poco más modernita, pero es bastante seriota, es un corte un poco clásico. No es impermeable, es de algodón normal y ya está. Pero me gusta para este tiempo, que hace más calor, pues para por la mañana, que te apetece algo más, pues bien. Llevaba este pañuelo, que creo que ya lo he hablado, este me lo regaló una tía mía una navidad. Es de Bimbai Lola, pero bueno, no lo elegí yo. Y me encanta, la verdad, es súper chulo porque además, vayas con lo que vayas, como tiene muchos colores, pues pega. Entonces iba con esto encima y ahora llevo esta Rebeca, que ya la conocéis, que es de la esfera del año que tapó un chimpón. Creo que toda la ropa que llevo hoy es de Córdoba, del año que tapó un chimpón, o sea, 2015, 2016, una cosa así. Pero pues funciona y no la voy a cambiar. Entonces es que llevo esta Rebeca, que también es, hoy voy todo tres cuartos, voy así, muy primaveral. Porque hacía hoy más calor por la mañana, entonces me ha animado. Entonces llevo la Rebeca esta, que os decía azul. Luego llevo esto, que no es una camisa en realidad, es camiseta de algodón por detrás. A ver si os puedo poner aquí, que lo veáis. Camiseta de algodón por detrás y camisa por delante. Entonces queda graciosa. Y luego llevo este vaquero, que es así como lavado. Y bueno, tiene también el mismo tiempo que la otra ropa de Córdoba, también es de la outlet. Y lo único que no me gusta es que es un poco bajo y depende de dónde me siente y con qué camiseta llevo encima. Si no me cubre bien, como esta, pues puede ser un poco incómodo. Y por último, que voy a enseñaros hoy, zapatillas, llevo las zapatillas rosas, llevo toda la semana con ellas. Como son medio nuevas. Estos calcetines, que os he hablado de ellos en Instagram, son de una marca que se llama Palau Socks, que tiene un proyecto solidario. Entonces los calcetines, el dinero recaudado es para una ONG que ayuda a los refugiados. De hecho, el simbolito. ¿Veis? Es como una casa con techo. Porque todo el mundo debería tener derecho a un hogar. Y un hogar digno, ¿no? Entonces, bueno, pues los organizó la profe de Relly y estos son tobilleros, ¿vale? Son los que me he comprado. Y ya está, este es el outfit de hoy. Espero que os haya gustado. Y que os sirva de inspiración ver que a veces no es necesario llevar todo. Súper ropa ecológica. Hombre, hoy sí llevo calcetines solidarios, es cierto. Pero esta ropa, pues, está bien. No se ha roto, no tiene bala, no tiene desperfectos. Si alguna cosa se puede coser, siempre la arreglaría. Pero, bueno, pues mientras que me dure, me da igual que sea más vieja o más tal. Yo, pues, la sigo usando hasta que se estropea y ya no tiene más remedio. Y es un consejo más de cómo ser más sostenible con tu ropa si se te vaya a la olla. Es decir, aprovecha todo lo que tienes al máximo. Jueves, vamos con el día de hoy. Hoy hacía un poco más de fresco. Aunque ahora se ha puesto mejor el día, pero esta mañana hacía fresquete. Y entonces llevo un poco más de invernar la ropa hoy. Entonces vamos a ver qué llevo. Por arriba lleva el abrigo este negro que os he enseñado en días anteriores. Y este pañuelo que también lo habéis visto ya. Hoy no me lo he quitado porque tengo un poco de un fin en el cuello. Porque esta camiseta tiene así como mucho escote. Entonces, como que me apetece estar más recogida. Camiseta vestido. Y luego llevo esta Rebeca que también la conocéis ya. Os hablé de ella en el vídeo de invierno que es de truco. Que la compré en Córdoba que tiene muchos años. Pero como no se ha puesto mal de bolas, pues la sigo usando. Y este vestido es de algodón. Pero no lo compré en su momento con conciencia ecológica. Porque tiene la pelísima de años. Ocho años por lo menos. Si no tres, si no nueve. Lo compré todavía cuando vivía en Granada. En un outlet. Es de Spirit. En concreto, bueno, es de la línea esta EDC de Spirit. Y es que ha salido. Tiene por aquí. Bueno, tengo aquí el este que es para colgarlo. Tiene por aquí. Como estos volantes. Que son muy graciosos. Les da un toque. Y es todo así de lunaritos. ¿Veis? Luego tiene aquí una banda central. Que me gusta porque me marca así un poco la cintura. Que eso me ayuda la figura. Por este lado no tiene lunares. Y nada, es un vestido pues hasta por aquí encima de las rodillas. Y es muy cómodo. Es fresquito. Eso si no es para el invierno. Invierno hace más frío. Y debajo llevo estas leggings medias de 100 denis. Que os hablo alguna vez ya de ellos. De Calcedonia. Que también tienen bastantes años. Así que, bueno, pues las sigo utilizando hasta que se pongan mal. Están empezando a perder un poco ya la elasticidad. Así que no sé cuánto tiempo me van a durar. Pero bueno, por ahora aguantan. Y después llevaba estas botas. Que os las enseñé en el vídeo de invierno. ¿Vale? Y ya está. Pues es lo que me he puesto hoy de rampa. Viernes. Os cuento qué llevo hoy. Antes de nada, que se me va a olvidar. Os quiero enseñar. A ver, que tengo esto puesto aquí. La cadenita. Que se me olvidó enseñarla en el vídeo anterior. ¿Vale? Que es una granadita, como os dije. ¿Y qué llevo hoy? Pues a ver, llevo esta Rebeca. Que me la he comprado de segunda mano ahora en esta temporada. Estoy súper contenta con ella. Me ha costado 3 euros. Bueno, eran 6 euros. Pero había un 2 por 1. Y cuando me compré otra sudadera, pues 3 euros. Y luego llevo... Lo demás es ropa vieja, ¿vale? Esta camiseta... Yo no sé. Tiene 10 años. No se me ha puesto mal. La compré en un outlet desde... Era una marca. No me acuerdo qué marca. Entonces, bueno. Pues ha salido buena, la verdad. Tiene aquí un bolsillito. Y es 3 cuartos, ¿vale? Y luego, arriba llevaba el pañuelo. Este multicolor que me he puesto ya varios días esta semana. Y el abrigo este negro que también me he puesto ya. Y luego de pantalón llevo... Este pantalón, que es un pantalón negro. Esto es normal. De vestir o de trabajar. De oficina. De camarero. No sé. Y las zapatillas llevo a las zapatillas rosas. Que también le he repetido esta semana. Menos el día de las botas. Y este pantalón es normal. Me lo compré cuando empecé... Bueno, cuando empecé así a trabajar un poco más en los colegios. Tiene ya unos años. Que quería tener algo más elegante. Y bueno, no tiene nada especial, ¿vale? Porque en aquel tiempo... Pues tampoco prestaba tanta atención. Pero hasta que no se me estropee o algo. Pues lo voy a seguir usando. Y así voy a acabar el vídeo de la semana. En estos días no he repetido nada de ropa, ¿vale? Porque quería enseñaros cuanta más ropa diferente mejor. Pero quería acabar diciendo que tampoco pasa nada si a lo largo de la semana... También es verdad que ahora con el coronavirus lavamos mucho más. Yo al menos. Y dejo las cosas desinfectando. Pero antes yo repetía ropa. Y no pasa nada por repetir una chaqueta o un pañuelo o un pantalón a lo largo de la semana. Deberíamos normalizar que si está limpio... Pero tú no tienes que usar un pantalón y lavarlo automáticamente. Aguanta más de una apuesta. Si está limpio lo puedes poner más de una vez. Y deberíamos normalizar eso de poder repetir ropa sin... Que sea que eres pobre porque no tienes dinero para ropa. O porque eres un guarro y no la lavas. O lo que sea. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado todos los outfits. Coméntame cuál ha sido tu favorito. Si te gusta también este estilo de vídeo. Lo que tú quieras comentarme. Lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!